La serie está cerca y nuestros domingos no volverán a ser iguales. Sin embargo, los actores de este fenómeno televisivo ya comienzan a compartir en redes sociales sus mejores anécdotas al realizar este gran proyecto. Diego Boneta, el personaje principal y uno de los productores ejecutivos de la producción, adelanta el final de la serie y todo por una fotografía que publicó con Ana Favela quien personificó a Marcela, madre de Luis Miguel. En la imagen ambos actores posaban abrazados y Boneta escribió, aunque nunca compartimos escena, siempre estuviste presente. Gracias a mí y inmediatamente, los fans no tardaron en especular y sacaron la hipótesis de que Luis Miguel nunca encontró a su mamá. Aunque el actor no dijo si fue cierto, la foto fue borrada de sus historias de Instagram. Cabe mencionar que el paradero de Marcela, en la vida real, se desconoce. Sin embargo, los fans esperan que al ser una ficción la historia los sorprenda con un giro. Aunque mucho se ha cuestionado sobre la veracidad de los hechos y la forma en que algunos personajes se han presentado en la exitosa serie de Luis Miguel, Daniel Krause, guionista de esta producción de Netflix, hace énfasis en la necesidad de comprender que este es un producto de ficción, por lo que existen licencias para contar la historia del sol. Y bueno, todos esos fans tendrán que esperar al domingo para descubrir el misterio que ronda a Luis Miguel y su madre, Marcela. No te pierdas, Gossip la historia detrás del éxito de Luis Miguel a serie Ong. Luis Miguel al fin encontró a su mamá, Ong. El amor entre Camila Sodi y Diego Boneta, traspasa la pantalla. ¡Gracias! ¡Gracias!